Vamos ya a la tercera hora, ya estamos camino de la tertulia, pero antes vamos a contarles con Iberdrola, cómo ha cambiado el tiempo. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Bien, en principio vienen unos días ya veraniegos, vamos a una semana de una subida generalizada en las temperaturas, volvemos hace 15 días, cuando nos íbamos a 28 o 30 de máxima, pues eso es lo que va a suceder a partir de hoy prácticamente en toda España. Lloverá, pues por el norte un poquito, pero algún chaparrón ya prácticamente veraniego. Ahora en Madrid tenemos 16 grados, nos vamos a ir a 28, 30, 31 grados, según las zonas de la Comunidad de Madrid, y la máxima máxima son 32 grados, pero en sitios donde hay río, como Zaragoza. O sea, Zaragoza, 32 grados, la humedad del Ebro y el Huerva, eso es calor, ¿eh? Nada comparable con los 40 que se consiguen en agosto, pero ya, ya anuncia. Y luego Ciudad Real y Granada, que también ahí hace calor cuando se pone a hacer calor. La mínima en Vitoria y en la Gélida Lugo, que llevaba un montón de tiempo trasconejada por ahí, no sé qué estaba haciendo Lugo, vuelve a dar la mínima, pero solo 7 grados. Beatriz de la Guardia, Valencia. ¿Por qué soy de Iberdrola? Bueno, yo lo que uso mucho es la aplicación de Iberdrola. Yo tengo la vida muy ajetreada, pues bueno, con la aplicación controlo facturas, consumo, hago gestiones con el móvil y es facilísimo. Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bien, vamos con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo a contarles lo que inmediatamente tenemos que comentar, porque hay muchísimo que comentar. Ustedes no se acordarán del 1 de octubre del año pasado, o sí. El 1 de octubre del año pasado, o sea, hace 7 meses y 21 días, a Pedro Sánchez lo tuvieron que echar, del PSOE lo tuvieron que echar, porque quería ir a unas terceras elecciones, con tal de ser el candidato. Pero había sacado 90 escaños en las primeras, peor resultado del PSOE en su historia, había sacado 75 en las siguientes, peor resultado del PSOE incluso con respecto a sí mismo, y quería ir a terceras elecciones, absteniéndose con Mariano, Mariano convocaba elecciones y en todas las encuestas el PP se iba a 150 escaños y el PSOE estaba en 70 y bajando. Y entonces los del PSOE dicen, no, 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 Pedro ya has perdido dos elecciones, ya está bien. Y entonces, él montó el pollo, que quería seguir, convocó un congreso extraordinario a 20 días, tenía una preparada con papelitos, bueno, en fin, que no quería irse a su casa, por lo que sea, no quería quedarse a solas con su señora y su suegra. Bien, bueno, pues hemos vuelto al 1 de octubre del año pasado, es decir, vamos a volver otra vez a Pedro Sánchez como candidato a las elecciones generales. Pero usted, pero ¿no ha perdido bastante el PSOE? Sí, pero les gusta. Ayer cantaba en la Internacional, o sea, Pedro Sánchez es su señora, que tiene los millones por castigo. Arriba, parias de la tierra, en pie, famélica, legión, famélica, por la dieta, porque no será por hambre. Pues el problema de España es la obesidad infantil. Y se alzan los pueblos con valor, cantaban como si fueran comunistas, no saben ni lo que cantan. Por la Internacional, ¿qué Internacional? ¿A qué Internacional se refieren los heroicos militantes de la PSOE? A la Segunda Internacional, que era anticomunista, a la Tercera Internacional, que es la que crea Lenin, y que es la que cantaba en esa Internacional también. ¿A qué Internacional, además qué es eso en la Internacional, si ya no queda Internacional Socialista, si los socialistas han desaparecido prácticamente en toda Europa, bueno, incluyendo España, que lleva en ese camino, pero ¿qué es eso de... el mundo va a cambiar de base hundiendo al imperio burgués? Cantaban ayer, pero ¿qué base? ¿pero qué imperio burgués? ¿pero de qué nos hablan? Alcémonos todos unidos, es el fin de la opresión, hacemos todos con los ERE y cursos de formación, pero ¿de qué nos cuentan? ¿pero de qué nos hablan? ¿pero qué mula ciega nos quieren vender? Llevemos todos un ERE y un curso de formación y adelante con los faroles. Pero, hombre, nos habéis robado bastante. Ahora resulta, pobres de la tierra, lo habréis malbaratado. Bueno, pues ahí estaban los tíos, cantando la Internacional como si no hubiera un mañana. Es más, como si el mañana que cantan no fuera el de hace 100 años. El que llevó al golpe de estado de Lenin, en octubre, 7 de noviembre, en España, se cumplirán 100 años y 100 millones de muertos. ¿De qué cantan? No saben ni lo que cantan. Es el no es no, o sí es sí, o bueno es bueno, o algo es algo, o yo qué sé, o qué sé yo. Dice, bueno, ¿y eso qué significa? Nada, nada. Pero mientras Mariano sea el candidato de la izquierda, la izquierda prosperará, porque las elecciones se las ha ganado. Primero las telesorallas diciendo que la gestora había traicionado al partido. Cuando la verdad es que íbamos a terceras elecciones y el PSOE se iba a hundir, todavía más. Esa es la verdad, es la verdad. Pero Ferreras y el comandante Ruiz se empeñaron en decir que habían traicionado a la militancia, pero que van a traicionar, es igual, se impusieron. Y el no es no, y no es no, que ahora sí es sí, y mañana pero es pero, y tal vez, tal vez, tal vez vez tal. O sea, ¿y eso qué significa? Que la única ideología de la izquierda es el odio a la derecha. Pero si Mariano no es la derecha, si es más socialdemócrata, se han oído más los impuestos de lo que pedían los comunistas. Los comunistas andaluces, los de Mercasevilla, que no cabían los langostinos en la doble página de ABC. El problema es que tenemos la izquierda más corrupta de Europa. Limpieza, ¿qué limpieza? Lo único que hay es limpiarnos los bolsillos a todos. Pero yo, yo estoy atónito. Tú veías a Sánchez y a su señora, prototipo del buen vivir, y el bien vivir, y el buen comer, y el buen beber, y la dieta, y el runner y tal, cantando, arriba parias de la tierra, en pie, famélica, legión, digo, pero vamos a ver, está flaca, pero no tanto. Pero qué dicen, pero qué cantan, pero de qué mundo hablan. Ah, del odio a Mariano. Y luego el gran elector, el gran elector, en toda esta campaña que ha sido el juez Velasco. En cuanto bajaba un poco Pedro Sánchez, detenían a uno del PP, lo imputaban, o lo desimputaban, pero es igual. ¿Veis, veis lo que habéis hecho? O sea, estuvisteis, pusisteis a Rajoy. No, hombre, no. El que puso a Rajoy fue el de Podemos, que fue el que no quiso que hubiera un gobierno del PSOE y de Ciudadanos. Ah, no, de eso ya nos hemos olvidado. ¿Creerán que ayer hubo un recuerdo para Ciudadanos? El único que en su día quiso gobernar, pues, no, señor, la Internacional. Hombre, ya puestos yo cantaría la barsoviana, que es un poco más bonita, ¿no? Negros, presagios. Una cosa tremenda. A las barricadas es él. En este caso sería a las mariscadas. Pero, hombre, que es que ya nos conocemos todos, que en junio se cumplen 40 años de democracia. En el caso del PSOE, 100 años de honradeo, 100 y 40 de vacaciones. Pero, anda, que los 40 que han venido después... Bueno, pues ahí está. Volvemos al 1 de octubre, día de la victoria. Se proclamó, no sé por qué, con Franco, cuando en realidad debería haber sido en abril, ¿no? El 1 de abril. Bueno, pues no, lo celebraban, no sé por qué, el día del caudillo, el 1 de octubre. No me pregunten por qué, porque hay cosas de aquel régimen que yo no comprendí nunca. Se lograba el 1 de octubre. Pues el 1 de octubre será el día del caudillo resucitado. O sea, a Franco lo sacan del Valle de los Caídos y van a poner al caído Sánchez al frente del Valle de los Presentes, que va a ser el PSOE, supongo. Digo, si es que se llama PSOE todavía, porque, ojo, que ahora viene un mes de vértigo. Un mes y pico. Y de ahí, si Dios no lo remedia, y últimamente Dios, desde que está el peronista en el Vaticano, nos ha dejado de la mano, elecciones o el Día de Difuntos para noviembre o el Día de los Santos Inocentes. Y si no, al tiempo. Pedro Sánchez Arrasa con más del 50% de los apoyos en las primarias frente a Susana Díaz, que no llega al 40% y solo gana en Andalucía. Pachi López no alcanzaba el 10% de los apoyos y solo se ha impuesto en el País Vasco. Tras el recuento, foto forzada de los candidatos con manos entrelazadas, una foto que estuvo a punto de no producirse, Sánchez se dirigía a la militancia congregada en Ferraz, a la que agradecía su entrega y se comprometía a poner rumbo a la Moncloa. No lo olvidemos nunca, a quien teme el presidente del gobierno actual, sobre todo y por encima de cualquier otra cuestión, es a un PSOE unido. Y eso lo vamos a tener a partir de mañana, a un PSOE unido y rumbo a la Moncloa. Quería también trasladar mi agradecimiento a Susana y a Pachi porque desde sí, 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 hay que hacerlo, hay que hacerlo, venga, que no me vais a... Dice, hay que hacerlo, no me vais a dejar mal, hombre, que ya los hemos matado, déjalos, entiérralos, hombre. Qué basto es el tío, vea qué es basto. Dices que es muy basta, Susana, pues anda que la criatura esta, el runner, es de aupa, ¿eh? Pero en fin, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido no es nada al lado de lo que va a suceder porque ahora el PSOE está en un estado, digamos, de como electrocutado, pero es el golpe, todavía no ha muerto, no ha fallecido. Ahora es cuando viene la elección de Pedro Sánchez para la candidatura, ojo, cuando no es ni diputado, lo cual exige, pues subirse a la chepa del Chepa Guevara, es decir, la moción de censura de Podemos porque es que no es diputado. Se va a ser candidato dentro de 15 días, pero luego vienen los congresos regionales. Este va a querer decapitar a todos los que han apoyado a Susana Díaz, que han sido todos, todos los que tienen poder, todos habían apoyado a Susana Díaz. Todos los aparatos del PSOE, del PSOE, porque lo de Baleares no se presentó ni como PSOE. Todos los que se presentaron como PSOE y ganaron, perdieron ayer. Así que ahora, la de Goyina. La victoria de Pedro Sánchez supone la victoria de la militancia ante el aparato socialista, la vieja guardia y buena parte de los varones regionales. Ahora, entre el 16 y el 18 de junio, se celebrará el Congreso Federal que nombrará la nueva ejecutiva y las líneas ideológicas del partido. Ya en los meses de verano, los congresos regionales con especial interés en lo que pueda suceder en Castilla-La Mancha y Extremadura, varones que han apoyado a Susana Díaz. El extremeño fue uno de los primeros en felicitar al nuevo secretario general. Mañana Todos a Ayudarte publicó en su cuenta de Twitter. Susana Díaz agradecía en especial a los militantes andaluzes su apoyo y Pachi López pedía unidad. El deseo, la entrega y el compromiso para que el PSOE lidere esa alternativa de gobierno que España merece y necesita y que lo haga con un proyecto autónomo, sólido y coherente. A partir de ahora, lo que nos queda es trabajar, arrimar el hombro y lo haremos como lo hemos hecho siempre. Le deseo toda suerte de aciertos porque todos juntos con él a la cabeza tenemos que empezar a trabajar para recuperar al mejor partido socialista porque en el fondo ya ha acabado el proceso interno y ahora nos esperan ahí fuera. Nos espera la sociedad española para volver a ser ese partido socialista que sea la referencia de la izquierda que necesita este... Bueno, la alcaldesa de Pedro Sánchez de Madrid, que es Manuela Carmena, la que puso él, pues nos espera hoy con la conferencia que da Cocomocho en el propio ayuntamiento. Al mismo tiempo tenemos también una conferencia, una mesa redonda ante el público los que estamos en lo contrario. Estaremos con Jaime Mayor y María Sánchez, pues Carlos Herrera, Víctor Rubido, Tony Fernández de Galeano y un servidor para hablar de la defensa de España. Pero la demolición de España por parte del separatismo catalán es la gran cuestión. Y hubo una época en que Pedro Sánchez, cuando era el candidato de Ciudadanos, con una bandera de 14 metros, de 14 metros, y la gogó del Llobregat haciendo el anuncio de soy la española una aceituna como ninguna, estoy rellena de rica anchoada, va saltitos delante de él. Qué risa como se ría gente. Salta, salta, y zeta, y zeta, salta, y zeta. Momento extraordinario, 14 metros medía la bandera española. Pero luego ha descubierto a Podemos y ha descubierto el separatismo catalán. Dice que ahora lo entiende. Bueno, pues que entienda lo que publica hoy el país, claro, con tal de no sacarlo en portada cualquier cosa. El diario El País ha tenido acceso a la denominada Ley de Ruptura de Cataluña coincidiendo con la victoria de Pedro Sánchez. Según el documento, si no hay referéndum de forma inmediata, la Generalidad impondrá el control de los jueces. Habrá del catalán la única lengua oficial, traspasará a Cataluña funcionarios y además establecerá la República Catalana. Hoy Pus de Montt presentará su proyecto de ruptura junto a Romeva y Junqueras en una estancia del Ayuntamiento de Madrid. Manuela Carmena daba vía libre al alquiler de la sala y defendía la celebración del acto. A la misma hora, Federico Jiménez Los Santos participa en el ciclo El Fortalecimiento de España que coordina María San Gil de la Fundación Villa Cisneros y la Fundación Valores y Sociedad. Ya digo que estaré con Vieto con el director de ABC con Carlos Herrera el de las mañanas de la COPE con Fernández Galeano del diario El Mundo y vamos a hablar de esto porque la gran cuestión es que hace la izquierda que hace el peso con la E que hace la izquierda con España por de pronto darle matarile o eso parece y Mariano que hace Mariano Mariano estará contento o no cuando decía que Mariano lo que temía era un ser unido fíjate si lo temía que estaba dispuesto ya a disolver y a convocar elecciones de nuevo en seis meses hubieran sido las terceras porque en las primeras el PSOE sacó 90 en las segundas 85 y en las terceras iba a sacar 70 fíjate el miedo que le daba pero mientras tanto engordando a Podemos engordando a Podemos ¿y ahora qué? pues lo pueden imputar en cualquier momento a Mariano por mucho menos han imputado a la gente del PP pero mucho menos o sea si es por saber sabía el que más sabía Luis resiste ser fuerte es él en cualquier momento cualquier juez lo puede imputar así que Mariano ha creado una cosa típica de Mariano ha creado la oficina del cargo de verdad la oficina del cargo popular para defender el suyo como es lógico la oficina del cargo popular la preside Mariano y la constituye en Rajoy y Bray no es broma es que se presenta hoy supongo que en la por plasma el PP pone hoy en marcha esa oficina del cargo popular para reforzar dicen el control interno se encargará de vigilar las actividades de los cargos públicos del partido de controlar datos económicos y de abrir también investigaciones en casos de corrupción si se diera el caso la presidencia del organismo va a ser elegida por Rajoy y se dará a conocer previsiblemente hoy mismo como no esté compuesta por la checa de la UCO y los jueces de la audiencia antinacional no nos sirve de nada pero ojo ojo el carrito oficina del cargo popular presidida por Mariano no 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 hagan ustedes lo del título de la famosa serie todos sabemos quienes iban a la oficina pero en fin y mientras ya para certificar la debacle absoluta que está viviendo el socialismo en toda Europa pues hace un año Merkel estaba desahuciada y ahora el que está desahuciado es el partido socialista la dirección del SPD se reúne hoy para retocar el programa electoral que deberá ser aprobado en el congreso del partido del 25 de junio su líder Martin Schulz llega muy cuestionado al conclave tras las tres derrotas regionales consecutivas según las encuestas Angela Merkel tiene 10 puntos de ventaja respecto a Schulz y subiendo y Schulz bajando también lo pueden echar hoy también lo podrían echar de todas maneras pero es un problema del socialismo en todas partes ahora lo que viene después del socialismo no es mejor Iberia Javier Iberia Federico que acaba de escenar la turista premium es una clase intermedia entre business y turista en algunos vuelos de Nueva York Chicago y Bogotá por ejemplo está esta nueva clase ya en marcha si quieres viajar en turista con un plus de comodidad esta es tu clase la turista premium bueno Daniel la mutua la mutua en este caso una sorpresa desagradable porque me han subido el seguro del coche Federico y yo que tengo todos mis seguros con ellos me he preguntado bueno ¿por qué? exactamente o sea chico formal como sois en general la gente de aquí y veis de pronto la puñalada me lo suben es que eso es injusto a mí igual que a nuestros oyentes si les ha pasado lo mismo ya saben si te han subido el precio del seguro de tu coche moto venta la mutua y sea cual sea te lo bajan llama ya al 902-555-485 toma nota 902-555-485 consulta condiciones de la promoción en mutua.es vamos venta la mutua ¿y cómo participan nuestros seguidores en la tertulia que empieza ya mismo? pueden opinar en nuestro contestador en 91-409-0503 o si lo prefieren en nuestra cuenta de Twitter arrobas la manana de FJL pues ya he visto al Viac está Pedro J por ahí danzando no sé si ha llegado ya Isabel San Sebastián que hace de moderadora en la mesa de esta tarde unos destruyendo España y otros aguantando el tabique es ley de vida jefe ocupado Rodríguez ya perdone es que tengo un negocio redondo y Gracias.